¿Qué es el curso de encuadernación a partir del reciclado? Mira, el curso se llama encuadernación a partir del reciclado. Lo que hicimos fue tomar unas cajas que estaban en desuso, aplicamos unas técnicas de scrap, de encuadernación, y entre los materiales que hoy estamos utilizando está la pasta de papel reciclado. ¿Cuál es el objetivo del papel? Porque vemos, bueno, docentes o directoras de los CEOS. Nosotros estamos trabajando con el proyecto del papel reciclado desde el año pasado. Mi compañera Flavia Lalliglia, bueno, empezó a promover este proyecto por las bondades que tiene esta pasta. Y, bueno, de a poco lo fuimos asociando a la encuadernación. En este primer encuentro convocamos a las docentes para compartir con ellas lo que se hace acá, lo que podemos hacer y que de alguna manera lo repliquen después en los distintos centros donde ellas están. Claro, es como una retroalimentación de saberes, ¿sí? Nos nutrimos de lo que sabemos. Ellas tienen mucha estresa manual, mucha creatividad, y acá, digamos que desde la biblioteca le ponemos a disposición los servicios que la biblioteca tiene. Por ejemplo, la sala de encuadernación, donde tenemos diversas herramientas que por ahí no se tienen en los jardines y, bueno, se llevan un poco la inspiración y algunas ideas para seguir trabajando.